Un avión de aerolíneas argentinas, la compañía aérea de bandera de su país, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza con un cargamento de 904.000 dosis de la vacuna Sinopharm, procedentes de China, según fuentes oficiales. El vuelo que arribó alrededor de las 21.10 hora local fue recibido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, el canciller Felipe Sola y el embajador chino en Argentina, Sousia Oli. Estas 904.000 dosis que arribaron de China se suman a las 1.8 millones de dosis llegadas de Rusia e India y con las que se inocula a la población argentina, mientras arrecia el escándalo por la vacunación VIP a figuras vinculadas al gobierno. Argentina ya ha recibido 1.22 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 580.000 dosis de la vacuna elaborada por el Instituto Serum de India, gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Según un comunicado del Ministerio de Salud, el país espera recibir 96.000 dosis adicionales de la vacuna Sinopharm en los días sucesivos, lo que según señalaron fuentes oficiales, será el domingo próximo. El presidente argentino Alberto Fernández dijo hoy que el próximo fin de semana seguramente llegará una nueva partida de la Sputnik V de Rusia y que el país recibirá más vacunas de AstraZeneca en cuanto comience marzo, de las que se preveía otro cargamento de 580.000 dosis.